Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Cada vez que veo salir solo, como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír Ya está mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa, me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mi bien Que lo que hay entre nosotros nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír Ya está mi forma de llorar Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré para ti, pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser, si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír Ya está mi forma de llorar Solo tú, solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, sabes muy bien